Música La verdad es que hemos aprendido a ser más creativos y a ser más personas más flexibles. Yo aprendí a expresarme mejor, a hacer los movimientos más libres, la flexibilidad, todo lo mismo. Música Aprendemos mucho, también soltamos el cuerpo, la seguridad y todo eso. Música 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es que nosotros nos gusta el reggaetón, la electrónica, música rápida, pero aquí venimos a bailar música desde el Pacífico, música afro. Entonces estamos haciendo como dos pactos de afros con la nueva era de nosotros y así. Allí por ello construimos una rutina que tiene pasos de afros y también pasos. Música De ahí me pasaron para la quintana y de ahí empecé para los becarios. Me ha gustado mucho porque aprendo muchas cosas nuevas y entiendo qué es lo que hago para bailar. Siempre me ha gustado mucho del hip hop. He aprendido mucho, muchos pasos nuevos y también con los crones. Lo que más me gusta de bailar es que puedo aprender muchas cosas más y que me expreso más con lo que hago. Música